Música Ando con mi buen amigo Alberto Valentín, a lo mejor alguno de ustedes lo lee familiar porque lo he entrevistado ya en otras ocasiones Lo saqué de la casa, estaba pintando y lo saqué para que venga a enseñar un carro aquí bien interesante Yo sé lo que es, pero él les va a decir, Alberto, ¿qué modelo les vamos a presentar a la gente? Esta es una Concorde del 82 Una American Motors Concorde American Motors Concorde Es verdad, aquí lo interesante es que yo vine a ver un tesorito en el yonker O sea, por lo regular decimos tesoro en el yonker, automóviles que no funcionan Pero me dice Alberto que la prendió, la prendió hace un rato O sea, ¿qué le hiciste para que prendiera? Esta nada, le echamos un poquito de starting fluid y como llevaba un par de meses que no se prendía Y con eso ya prende y corre bien Pues ya mismo la prendemos para que vean el motor Entonces este es un modelo del, o sea, el Concorde salió del 78 al 83 más o menos ¿De qué año es esta? Esta es del 82 ¿De el 82? Sí ¿Y hace tiempo que la tienes? No, esta la compré ahora durante el periodo de la pandemia Aproximadamente en noviembre o diciembre Era de un amigo mío Que ya él no la estaba utilizando Y la compré con intención de arreglarla un poquito Y disfrutarla un poquito por ahí Pero todavía no he tenido oportunidad de agregar con ella Yo la encuentro bien linda Me ha pasado algo bien peculiar Y es que yo antes no le hacía mucho caso a las Station Wagon Pero desde que tengo a la monja francesa De verdad que ahora me fascinan, me encantan Y de hecho pueden buscar en Facebook Estoy por crear la nueva página del Club de Station Wagon de Puerto Rico Para que ahí pues ustedes muestren sus Station Wagon De la marca que sea O sea, no solamente raras así como American Motors O la monja francesa que es una Renault Medallion Cualquiera, aunque sea una Toyota, una Nissan Cualquier tipo de Station Wagon para que la pongan en esa página Y enamoremos a la gente con las Station Wagon Que tienen su gran encanto Pues entonces, ¿Quieres restaurarla completamente o simplemente ponerla a funcionar? No, ponerla a funcionar bien No necesariamente restaurarla Ok Pero arreglarla Que hay algunos defectitos del handle de la puerta Y algunas cositas que hay que arreglarle para que funcione bien Pero no necesariamente restaurarla por ahí Estos modelos son bien interesantes O sea, tienen una historia bien rica Por decirlo así Las AMC Concord Iba a decir Coronet Concord Estas son bien interesantes Porque son de una época de American Motors En la que fue la época final de American Motors AMC Una automotriz pequeña que admiro mucho Porque en ciertos aspectos A veces estuvo adelantada a su época Pero como pasa con quienes se adelantan a su época No siempre tienen éxito Y American Motors tenía un modelo que se llamaba el Hornet Ustedes lo conocen Y es posible que viéndolo hayan dicho Eso no es un Concord Eso es un Hornet Están parcialmente correctos Estaba el Hornet Pero ya el Hornet había salido en el 70 Estamos hablando de 1978 Ya el vehículo, el Hornet tenía ocho años Había que rediseñarlo O sea, ya había pasado casi dos ciclos de diseño Pero American Motors no tenía el capital Para hacer un carro completamente nuevo Así que lo que hizo Con el poco capital que tenía Lo que hizo fue que tomó al Hornet Le hizo algunos cambios leves Y creó entonces la línea Coronet Que era una línea más lujosa Un poco más premium Que la línea Hornet Que era una línea económica En ese aspecto American Motors nuevamente se adelanta a su época Porque con esta línea Con la Concord Ellos crearon lo que es el carro compacto premium Para ese entonces los carros compactos eran baratos y punto Entonces ellos se adelantaron por décadas Porque el concepto del carro pequeño Premium, como decir los Mini Coopers La serie 3 de BMW Todavía faltaba Y ellos se adelantaron en ese aspecto Y entonces pues pudieron estirar el chicle del Hornet Creando la línea Concord ¿Qué motor tiene? Porque aquí había una selección de motores bien amplia Este es 6 en línea ¿Un motor 6 en línea? Sí Sí, ellos venían hasta con un V8 Venían hasta con un V8 para un carro Compacto Hay un motor bien, bien interesante Que ellos tuvieron Que era un 4 cilindro ¿Por qué les digo que era interesante? Porque el motor no era de American Motors Era un motor de Volkswagen Audi O sea, el mismo Sí, el mismo motor Del Porsche 924 Ese 4 cilindro Lo tuvieron los Concord Miren qué cosa Interesantísimo Interesante Sí, entre sí Viene ese bloque Qué largo Qué gigante Un 6 en línea Esto es 4 ¿Qué es? ¿Qué es ahí? 4.2 4.2 4.2 Wow, un 6 cilindro grande Y Andres Qué interesante Cómo era Andres O sea, todo ese espacio Que uno tenía para meter las manos O sea, me podía meter uno allá adentro A seguir al carro Wow A pesar de ser tan grande el motor Sobra mucho espacio Sí, exacto O sea, que aquí pues un V8 Pues todavía hay espacio para un V8 Y entonces me imagino que el motorcito Audi Volkswagen Ahí pues sobraba más espacio todavía Estos vehículos los fabricaron en varios sitios Eran American Motors Pero los hicieron en la fábrica emblemática de American Motors Que es en la ciudad de Kenosha, en Wisconsin También lo hacían en Canadá Y lo hacían en México Una subsidiaria de American Motors Que se llamaba VAM Vehículos Automotores Mexicanas Vamos a ver de dónde es esta Eso uno lo aprende Uno lo sabe por el BIM Por el número de identificación del vehículo Y esta empieza con un 2 Esta es canadiense Para Canadá empieza con el 2 Estados Unidos Entre otros números empieza con 1 Pero esta empieza con 2 Así que es canadiense Pero más fácil todavía O sea, en vez de Si no se saben los números Pues los automovil casi siempre tienen Las placas aquí O las placas acá en el poste Y de ahí pues entonces uno obtiene Información de hecho Estas placas, estas pegatinas Que tienen los vehículos en las puertas Y en los postes Tienen mucha información bien valiosa Y esta específicamente es Sí Canadiense Dice aquí Manufactured by American Motors Canada Inc. Exacto O sea que tenemos ya pues Sabemos que es canadiense Y es motor 6 cilindros en línea Nice Vamos a verlo por dentro Era lujoso para su época Para su época Y aquí vemos pues Unas terminaciones mejores Que las que tenían los horners Que los horners eran Bien simples O sea aquí pues por lo menos Aunque Aunque Este es plástico Pues vemos una decoración Simulando madera Que los horners no lo tenían El vinil Es un vinil más grueso Más bonito O sea como si fuera de piel Bonita Tiene su Tiene su encanto My friends Otro detalle por el cual American Motors Estaba adelantada A su época Y lo estaba hablando Con Alberto Algunas de estas Station Wagons Las hicieron 4x4 O sea American Motors Fue dueña de Jeep Por bastante tiempo O sea había una compañía Que se llamaba Kaiser Esa compañía compró A Willy's Overland Que era la que hacía Jeep Originalmente Kaiser en un momento También de Precariedad económica Se juntó a Hudson Y a Nash Se juntaron todas Y ahí crearon American Motors Corporation Y entonces Ya ellos tenían La experiencia de Jeep Y decidieron Vamos a combinar El El gran talento 4x4 de Jeep Vamos a combinarlo En un carro En una Station Wagons Y vamos a hacer Un carro Station Wagons 4x4 My friends En la década Finales de los 70 Y en los 80 O sea algo Que se vino a ser Bien popular En los 90 Cuando Subaru Decide transformar El line-up completo Y que todos sus carros Fueran all-wheel drive Carros en Station Wagons Ya American Motors Lo había hecho Décadas antes O sea que por eso Esta compañía Tiene su historia Y estaba adelantada A su época Pues Alberto Esto Dar una prendidita A ese motor A ver como Suena Vamos a ver si Prendió Tocaba Es lo que les dije O sea Yo vine a ver Un tesoro en el Junker Y funciona Y funciona My friends Así hay montones De automóviles Que verdad Alberto Que sabe que Engañan Que la gente Los da por perdido La gente Los da como Inservibles Y los entregan Al vertedero Y con poquito Esfuerzo Pues funcionan Y corren O sea que esta Esta es la hora Básicamente De ponerle Una gomita Y La gomita Ambalbete Limpieza Y disfrutarla Por ahí Que chévere Que bueno Esta es la magia Que tiene O sea que un carro Aun así Que no esté En perfectas condiciones Tú la saques Y la gente Los que saben De la historia Y todo lo demás Pues La van a ver Como que algo Imponente Siempre llama la atención De la gente Correcto Wow Escuchen Un 6 en línea Antiguo Y esta Y bien serenito Tremendo Alberto De verdad que Gracias Gracias por una vez más Compartir tus carros Con los Los seguidores De Motor Show TV Un placer Un placer Seguro Cuando la tengas corriendo Ya pues Me avisa Y la venimos a verla de nuevo Eso es así Dale Seguimos compartiendo Los proyectos Gracias Espero que hayan disfrutado El momento En que se revivió Esta AMC Concord Gracias 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 ¡Gracias!